Hola, mi nombre es Arturo Servín y soy diseñador gráfico. En mi día a día, proyecto sitios web y aplicaciones móviles para conectar las marcas con sus clientes. Para ello, utilizo Figma, un software de diseño web prototipado de interfaces gráficas y desarrollo de UI y UX. A partir de las herramientas divertidas y prácticas del programa, he logrado optimizar mi tiempo y las presentaciones a mis clientes. Una de sus ventajas es que lo puedes usar desde un navegador web y también lo puedes descargar para trabajar sin conexión. Con este sistema podemos publicar proyectos para que otros miembros del equipo los vean y colaboren en tiempo real. Además, el software cuenta con diferentes funciones y complementos gratuitos que abren un mundo de posibilidades para el desarrollo web. Este Domestika Basics cuenta con seis cursos con los que aprenderás Figma desde cero. En el primer curso, te presentaré el programa y su interfaz, además de sus plugins y herramientas principales, como las capas y formas. También practicaremos con la creación de íconos. Ya en el curso 2, veremos cómo insertar y editar textos y cómo explorar colores y efectos visuales. Para el tercer curso, te enseñaré cómo usar imágenes, aplicar mascarillas, retículas de diagramación y crear tarjetas básicas y avanzadas de información. El siguiente curso nos dará la oportunidad de construir, editar y activar múltiples componentes, considerando los maestros, boleanos y variables. Pasaremos al quinto curso y conoceremos la importancia de los sistemas de diseño. Veremos cómo establecer una guía de estilo tipográfico, otra de color y cómo implementar una librería de componentes. En el sexto y último curso, te enseñaré qué es un prototipo y cómo crear uno con interacciones y animaciones. Para terminar, te explicaré cómo hacer un proyecto en colaboración con equipo y clientes. Al final de este Domestika Basics, podrás trabajar sin restricciones técnicas y con libertad creativa para diseñar prototipos de sitios web y aplicaciones móviles. Ningún conocimiento previo es necesario para tomar este curso, tan solo te hará falta acceso a Figma e interés en el diseño web. Adéntrate en la herramienta de diseño más eficiente para la creación de prototipos y sorprende a tus clientes y a tu equipo de trabajo. ¡Fueraainted! ¡Fueraíz! ¡Fueraíz! Gracias por ver el video.